Andy, esto es tuyo. Si viceversa, quédate, coño. A ver, me quedan 10 minutos para terminar. Bueno, pues quédate aquí estos 10 minutos. Igualmente, ya estás en directo. Qué más claro, que te vayas ahora. No, no, venga, cabrón. ¡Venga! Pero bueno... ¿Qué maricón? ¿Que se ha ido? No, claro que se ha ido. Ay, qué cabrón. Mío es feico, eh. Sí, tío. ¿Has lanzado ya la misión, Goyo? Sí, sí, voy a compartirla. Vale, por cierto, ha habido una cagada del becario. Y no es contrarreloj, por cierto. ¿Cómo que es? Sí, o sea... Hay rebufo, hay rebufo. Pues mira, estaba troleando y digo, me pongo una normal y luego me pongo la... Pues... Pues cagada, cagada, eh. Cagada importante, pero bueno. Lo que estos fallos pasan. Joder, ayer nos enchufas... Ayer nos enchufas Fox Hill en la social... No sé, tío. No me gusta gustando esto por donde va. No, 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 no. Tiene muy mal aspecto. Me voy a otra plataforma, eh. Como dirías. No, no, no. No, no, no. No me gusta mucho hacer la terrina. Sí, no, no, no. A mí tampoco, tío. No, no. Esta puta mierda que hace, tío. Mejor nos dedicamos al billar. Y punto. Sí. Yo estoy con los villas, ahora. Los villas people. Lo que es. Lo que es. Sí. Bueno, bueno. Esto no me pilla una puta mierda. Hostia, hostia, hostia. Todo el mundo con bici de crono. Qué cagada, chaval. La gente los va a matar. Madre mía. Lo pongo en el chat, lo pongo en el chat. Vaya, no, 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 no. Sí, ya la ha puesto Alfonso, pero creo que la gente no le ha hecho mucho caso. Pero bueno. A ver, sí, ponlo, ponlo. Pero se van a enterar cuatro gatos. O sea, el problema está los guiris y quien no mira el chat. A cuatro minutos de empezar hay mucha gente que ya no lo va a mirar. Bueno, pues no lo pongo, tío. No sé qué. Tenta, tenta. Habrá quien diga, pues yo sí que notaba rebufo, eh. Sí, sí. ¿Reflujo? Reflujo, sí. ¿Refugo? Bueno. Eh... Eh... Bueno. Eh... 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 Lo que sí puedes ponerlo, ponerlo... Mira, ahora que son... A falta de tres minutos, que habrá entrado la mayoría de la gente, puedes ponerlo en el... Bueno, lo pongo yo. Lo pongo, lo pongo, lo pongo. ¿Qué circuito es? ¿Qué circuito es? Ah... Que me ayude el ánimo en el inglés, pero bueno, vea... Ah... Final... By mistake... Eso, eso, pone, se pone. Ah... In the sky. ¿No? Hay rebufo. No sé... Eh... Espera, espera, pero como... Eh... Eh... Sorry for the company. ¿Qué cabros? Y luego le mando... Y luego le haces avisado, tío, mandarlos estos, y hablas tu inglés bien. Es sinvergüenza. Pa' que haga algo, coño, que hay solo con una mano, aburre. Eh... Eh... ¿Estás siguiendo, Dani? Espera. Mándalos, si más o menos la gente... La gente... Entiende. El inglés de... Pamplona. Claro. Perdón. There's a draft... There's not a draft-in. Not a draft... Ah, no. Sí hay draft-in. Vale, vale. Perdón. ¿Por qué no me aparece? Bueno, le he liao. Venga. Pues nada. Me ha cogido... Eh... Qué bien lo ha hecho. Soy el puto amor, tío. No lo hais más tonto porque no puede ser. Ay, madre mía. Las putas prisas. Has empezado con las manzanitas y... Eh, sí. Venga. Ahora sí. No, que debe ser que ayer le di a... No paré la actividad. Y cuando le ha llegado al play hoy no me he dado cuenta y me ha empezado la de... Me ha seguido con la de ayer. Tiquitín, ¿vas a correr? Eh, no. O sea, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Estoy bien. Estoy bien ahí a salir. Pero a ritmitos. A ritmitos, sí. Porque... Pues mi mano mata. Quiero preparar bien las cronos. Quiero preparar bien las cronos. Incluso... Me he comprado unos apliques de Aliexpress. Y quiero que... O sea, me estás trolleando, ¿no? ¿Esto es verdad? Eh, no. Es verdad. Quiero empezar a aprender la respiración. El humor. Venga, venga. Ríete de otro. El humor. Eh... Espérate, tío. No me voy a bajar de la bici. Pero tengo que comprar ese acople de crono. No puedo ahora. No puedo ahora. No me lo creo. O sea, no puede ser que a cada cosa que veas en Instagram te la compres. No lo puede ser. Escúchame. Escúchame. Te voy a decir más. Te voy a decir más. Me los he comprado y no me valen. Porque como tengo el manillar plano, no los puedo tener. Así que... Mira. Mira a ver si no me los he comprado. Por cierto, yo he ido bastante con acoples. Eh... Cuando he hecho cosas de ultra y tal. Y los probé a poner en la... En el rodillo. Imposible. No entiendo por qué. Y mira que me he pasado horas acoplado, eh. Pero horas entera de acoplado. Y en el rodillo es que no lo aguanto. Por el tipo de sillín. Puede ser. Es que no lo sé. ¿Por qué por el tipo de sillín, Goyo? Porque vas más echado hacia adelante. Tienes que tener un sillín de estos... En la punta. No, 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 pero... Pero el más cómodo, el más cómodo. Yo tenía la misma bici que usaba para... Ya, pero... Te mueves más en la carretera que en el rodillo. ¿Tú crees eso? Sí, sí, seguro. Seguro. Yo he hecho rodillo con la cabra. Y la aguantaba súper bien. Pero aquí cuando me he puesto así no había acoplado no aguanto. Porque es que el sillín este es de carretera. Pues si lo queréis, los sorteos firmados. Vale. Te los apliques. No me valen para nada, tío. Cuando lo das 100... No, pues yo te los compro, eh. Ya hablaremos. Vamos, arranca la carrera. Madre mía, la gente de los guiris... O sea, mira que estamos intentando relanzar esta carrera y hemos cambiado el formato. Hostia, los B, ¿dónde están? Salen súper... Muy barridos. También va con la de Bruno. Mejor, mejor, mejor. Mejor. Ocho, varios. Y los B han salido súper atrás, eh. Perguson. ¿Quién es Perguson? Que va ahí en cabeza. Madre mía, sale como... Será Lex. Será Lex. Sí, sí, será Lex va... Seguro que hay rebufo porque yo creo que no, eh. Más troleado. Sí, es rebufo. Será el mamón, tío. Que no hay. Que no hay. Que no hay. Me acabas de trollear. No hay. No hay seguro. No hay seguro. Eres un mamón, tío. A ver... Será el mamón, tío. Joder, tío. Madre mía, te pare. Ah, sí, sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí. Vale, vale. Ahora sí. Cuando hemos pasado por meta, eh. No funcionaba la meta. Yo pensaba... Este Perguson, ¿por qué sale a 10 vatios kilos? No lo entiendo. Qué golosón está Paolo. Que lleva un minuto a 8 vatios kilos, Perguson. Más sin Perguson. De los tractores. Vamos, voy a esperar a Miguelín, a ver si entra. Vamos, Miguelín. Vamos, niño. Vamos, niño. Te lo espero. Vamos, chaval. Que lleva un minuto y pico. A lo mejor está haciendo un test, Perguson. No entiendes. Hola, mi amor. Ya te estás. No, por ti, por ti. No sé así. Vamos, niño. Vamos, Miguelín. Batalla, señor. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, mi amor. ¿Quién ha sido ese, tío? Hola, mi amor. Se ha sonado. Aquí los de todos los días. Vamos, Miguelín. Vamos. Bueno, pues nada. Aquí sigue Perguson. Vale, ya parado. No nos siga a 400 y 500 vatios. Venga. Venga, Miguel. Vale, vamos a ver. Perguson. Sí, sí. Uh, cómo va, niño. No tiene ningún tipo de sentido. Ay, mi madre. Ay, mi madre, el niño, ¿eh? Lo ha poseído por Galafé, ¿eh? Ya lo hay, quizás. Yo ahora voy a Galafé. Se lo va a manejar así. Como puede, intentando seguirle. Bueno, esto es lo tuyo, Goyo. No, es entre a Miguelín. Estoy aquí. Como ayer, Raki, esperando a Miguelín. Pues yo voy esperándolo. Pero es que hay, tendremos igual gente. Si no hay... Eh... Que sí que hay. Sí que hay, sí que hay al final. Qué rebufo, qué rebufo. Sí, sí. Arreiros ya ha pasado a Perguson. Oye, pues es interesante, ¿eh? Bici de crono, pero carrera normal. No es una vuelta en Perguson. Sí, sí, sí. ¿No es que hay un rebufo? Sí, sí que hay. Al final hay rebufo, al final hay rebufo. No sé quién pregunta. Creo que es Luis Ángel. Ah, vale. Bueno, así que tal. Así que me acabo de... Eh... Ha tenido un error publicario. Ha dado la tecla de bien. Y en el último momento ha justo rebufo. No me da igual. No tengo reconexión a las familias. Así que voy a concer. Si te escucha... Si te escucha fatal. Se pega las palabras... Ayer se lo dije yo. Es como una masa de informe de palabras que no se entiende. ¿Qué? Pues tenéis abarrido cada hombre, según me. No, no está, eh. No, no está, eh. Los Perguson es un tema de los tío Gilos. ¿Quién es? Por favor, buscadme. ¿Quién es la gente, señora? No, ahí va. Hostia puta. Es que ¿cuántos años este es de las Perguson? Tendrá 70 y pico años ya, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Pero eso es con el mismo chicle de hace 50 años. Y con ahí me ha roto. Mira, mira, me está hiriendo. ¿Habéis visto lo que ha puesto? Sí, sí, sí. Que somos unos un poco mongers. Idiotas. Porque está viendo la reproducción. No, porque le he mostrado lo de que no había rebujo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sean para ti. Buenas, Luis. ¿Cómo van esos chavales? Luis, se han mandado formularios y ya lo has liado con este, eh. Ya lo has liado. Sí, tío, el puto becario. Becario, no. A ver, vamos a poner el live, a ver si va el Fergus en este local. Ay, que no está. No está en el third power. Pues yo no le veo. Y se está quejando encima. No, no, se ha quejado otro. Ah, vale, vale. Acabo de llegar. El que se ha quejado es el veranito. Oye, el puto se está como para quejarse. No te jodas. Claro. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, Goyo mantiene el tipo. Ah, mira, vais juntitos ahí con Miguelín, Montero. Marilo. ¿Y no esperáis a Raki? ¿Dónde va? Yo estoy... Estoy... poco a poco. Raki está intentando tragarse la manzana con piel. Sí. Es que ahí me ha mandado Luis, maquís con manzana con piel. Por lo visto, las mejores propiedades de la fruta están entre una capa que hay entre la piel y la carne de la propia fruta. Eso decía mi madre. Pero eso no es para la vida, eso es para los dientes. Sí. O sea, en serio, me he perdido un poco. ¿Hay alguien de aquí que se esté comiendo la manzana sin piel y que la pele? Yo siempre, tío. Yo siempre. Me da un asco la piel que no puedo. ¿En serio? Me da mucha grima cuando se te queda la piel ahí entre los dientes, tío. ¿Sí? Sí. ¿No lo me como? Paolo. Solo me como la de la pera. Hostia, yo ninguna. Mi mujer se come hasta los melocotones con piel, tío. No sé cómo puedo. Muy bien, muy bien. Así, así. La del kiwi sí que está rico. Sí, buenísimo. Hombre, eso ya es complicado, pero también se puede. Incluso la del plátano. Y los pelátanos por debajo, como los monos. Y pelátanos por arriba. Sí. 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 Madre mía. La verdad es que es fruta como más bien poca. Como se ha dicho. Escolano, estoy a tres segundos de silenciarte ese ventilador, ¿eh? Es cierto, tío. Es que estamos en la calle, nos lo estás mintiendo. En la unidad móvil. Jajajajaja. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. 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 Episodio número 500 ratios, ¿eh? Este recorrido iba a haber 11 vueltas en Dolf en Mountain. H twallыйaren downtown, en Crik City. Pero el Jajajaja lo cambio en el último momento. Jajajaja. 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 Hoy eres a Warburg y mal. No, bien, bien. Pero fue otro troleo. O sea, la gente se pensaba que era un recorrido. Pero luego fue otro. Pero fue el domingo mismo. El que semana pasada en la carrera contenta para la carrera. Habilidad en el esterzo, en el social y en el social. El esterzo gran comprar, a todos los que compraron, para comprar el mejor. A mí es que el esterzo me suena como a otra cosa, el nombre me parece que no está muy, no sé, un cantante. A más de aquí esterzo, ¿verdad? A más de aquí esterzo o algo de eso, algún modelo de deportivo. Algo, no sé, no sé exactamente concretar, pero me suena a otra cosa. Dani, a ti también se te están pegando las palabras, ¿eh? Te están formando ahí como una masa. Espera, que me pongo el... el impresor, el vocal. ¿Pero qué auriculares usas? O sea, ¿qué micrófono usas? Pues suma de mierda, supongo. Bueno, yo lo supongo. No sé, tío, si se oye mal. Es que es muy raro, si se oye mal. Estará con estos de diadema, antaño de los Walmart. ¡Qué gusto ahora! ¡Hasta luego, Dani! Madre mía, qué descanso mental. ¿Ya se ha quedado Miguelín? Madre mía. Eh, a mí dos están peleando. ¡Ah, este no baja de 400! Dice... Dice Alex, barreiros a 400 vatios y en la gráfica se ve todo verde y amarillo. ¡No, soy yo, soy yo, soy yo! ¡A que sé! ¡Ah, claro, claro! Ya decía yo. Dice... Todo amarillo. Bueno, Luis, ¿cómo estás, tío? Bien, bien. No me quejo. Para lo malito que estoy, lo poco que me quejo. ¡Ay, qué pena! Me da de los pobres Kiris con la bici de Crono. Me han quitado el Tramadol ese, que era una maravilla. Oye, quítatelo poco a poco, eh. No, no, me lo han quitado ya. Me lo han quitado de golpe, que es como hay que dejar esas cosas. Vuelta abajo. Ni sudores fríos ni nada. Nada, ahora te están temblando las manos. Nada, nada. Y ves que te suben las hormigas por los pies, pero bien todo. Nada, nada. Todo correcto. Ahora estoy con ibuprofeno, no, paracetamol y no sé qué. Droga blanda, vamos. Uda, no había visto este... Esta escultura, haciendo un caballito. El señor ese. Bueno, ocho kilómetros de carrera. No, Barreros sigue ahí incrementando la ventaja. Sí, sí. Barreros lleva varias semanas que hace la Pac-Man y las gana todas, creo. Oye, ¿sorteo? Sí, hombre, sí. Sorteamos la enhorabuena. Gracias. ¿A quién gane? La enhorabuena. No, no, no. No, eso es mañana. A ver, ¿a cuántos vatios Barracki? Eh, 160. Uf. Con cuidado no rompa la bici. No, no, pues suena, eh. Cuando... Si le doy un toquecito... Le da un pal a la hambreta. Iba la hambreta aquí chupando en el culo y le he soltado. Eh... Luis, ¿cuándo vas a empezar a montar el rodillo? Pues si todo va bien, no sé si mañana voy a poder porque tengo varias cosas que hacer. Pero si mañana me dan buenas noticias, igual... Igual el jueves... Eh, bien. Ya ha quitado la tabla y todo. La tarima esa. Eso. Lo tengo ya preparadísimo. Luis, empieza con piscina así, rollo Valverde que la metió en la piscina. Para ir poco a poco, con el rodillo. No, no, no. Pero eso fue con la otra lesión, no, la de clavícula. Bueno. Él no tiene problemas en las piernas. O sea, solo por el hecho de haber estado para dos semanas. No sabemos. Los tíos tan altos, tío, les cuesta recuperar. Es que la piscina me cae más allá. O sea, tengo que atravesar las pistas de pádel, las caballerizas y me caen muy lejos, tío. ¿Alguna vez has ido a la piscina en Verona y has dicho, venga, vámonos donde cubre? Oye, ahora que hablas de caballerizas, poco se habla de que a Sier le da la equitación, eh. No, porque dijo el otro día que iba a un club de... a un picadero, ¿no? No, es del ciclo formativo que está haciendo. Del módulo. Ah, pero... Entonces, ¿qué está estudiando? A un ciclo formativo de actividades físico-deportivas. Ah, ¿y lo hace ahí? Ah, vale, vale. Yo por picadero entendía otra cosa, tío. Yo también. Sí. Por mamporrero, ¿te entendéis? Si no, esto es universal, yo creo. Que en verdad es un trabajo como otro cualquiera, ¿eh? Alguien lo tiene que hacer. Claro. Está muy denotado la labor del mamporrero, pero... Un trabajo digno como otro cualquiera, ¿no? Sí. ¿Y matarife? Uf, ese es muy chungo, ¿eh? Ese es muy chungo. ¿Lo habéis visto eso en directo? Yo creo que de chico, hace muchísimos años. Pues... Mejor que no lo veáis. Hombre, es que siendo extremeños, si nos ha hecho una matanza... Claro. Esperamos hace muchísimos años, ¿eh? Debe bien chico. Claro, pero también una cosa es matar a un cerdaco grande y otra cosa cochinillos. Los cochinillos, uff. Ya. Tradición es que se están perdiendo, tío. ¿Cuál es? Alguien está hablando en una pecera. ¿Entendido? 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 ¿Estos cascos de los chinos? ¿Puede ser? Escucha muy más bien mucho. Pues tiene un oído bien fino, ¿eh? Sí. Y de mordo, ¿eh? También. Y el estirismo. El estirismo. El estirismo. Eso no se lo va a perdonar nunca, ¿eh? Sí, oye. Sí. A mí no me disgusto el colo montaza ese, ¿eh? La cosa... Yo la verdad es que no tengo mucho conocimiento de nada. O sea, el estirismo no es lo mío, pero... Buah. ¿Ahora mejor? Ahora mejor. Un poco mejor, un poco mejor, sí. Bueno, a ver. Te decía que yo en mi pueblo sí que hacían matanza antiguamente, siempre, todos los años. Claro. Bien bonito. Esa tradición familiar. Claro, tío. Yo lo que he hecho alguna vez es despellejar conejos, quitarle la piel también al cordero. Ah, claro. John Pollo. Se le cuelga de un árbol, boca abajo, y para tirar de la piel hay que tirar mucho para despellejarlo, ¿eh? Hay que tirar con fuerza de cojones. Sí, sí. Yo tenía un tío, bueno, tengo un tío que trabajó en el Matarife, para el ayuntamiento, en un matadero. Pero nada que ver, ¿eh? Ellos tenían una pistola. Claro. Bueno, no es una pistola luce. Ya viene comprimido, ¿eh? No, no. Es... ¿Cómo te diría? Como... Como la peli de Bardem esa de... ¿no? Que yo iba con el cachorro ese. No es para viejos. No sé. Esto era... Como un tubo, como un tubo, como si fuera una batidora. Más o menos. Así. Solo que más redonda. Y en el extremo le salía un pistón de dos centímetros. La ponen en la cien del animal. De Dan al gatillo. Y sale el pistón y cae rotondo. Pues sí. Y hoy... Hoy en peta zeta. Tradiciones de ayer y de hoy. Sí. Aquí se habla de todo, hombre. También esto es que hay que sacar la conversación, tío. Es como cuando a Perico se le va de las manos comentando la vuelta o el tío. Oye, son cosas que estimadas de esto te pueden parecer curiosas y tal, pero al final mira la carne que se come. Hombre. Y que no falte. Pues sí. A ver si se come más carne, sí, la verdad que... No, pero bueno. Lo que me refiero es que es mucho más desagradable, por decirlo así, la matanza casera que la industrial. Ya, pues si nos ponemos desagradable, bueno, es que no es... Es horario protegido, ¿no? Es que hay una movida, tío, de hace tiempo ya de esto. En unos mataderos de Estados Unidos que trabajaban matando cerdos y tal y cual. Y no sé cómo era la historia, pero que habían desarrollado los que trabajaban allí una mutación genética o algo así, por como que se inhalaban... Yo que sé, una historia de cuando... Como que en el ambiente flotaba ADN de los cerdos. Una historia muy rara, tío. Madre mía, eso... De ahí haces cinco documentales en Netflix, ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente, vamos. Ahí le pones un poco de tono de Iker Jiménez y de la mujer. O de... De la... De la... De la... De la... De la Serra. Que está ahora en... 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 En boca de todo. O sea... Ahora está en el paro, ¿eh? O la que está con el... Sí, sí, sí. Se están cepillando ahí a todo el personal. En los medios. ¿Cómo se llama la que trabaja con Risto Mejide? La que a veces hace de... Presentadora. Ni idea. Ni idea. La buena esa, ¿eh? Pero es el experto. Sí, la morena, pero el nombre no... La buena esa. Delante del ordenador, ¿eh? Sí, sí. Ah, el del... Sí, 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 sí. Confirmado, confirmado. Todo es mentira. Eso, esa. Marta. Mira, Barrello pone Marta. Marta Finch, ¿no? Qué fuerte Barrello. A 400 vatios pone Marta, ¿eh? La madre... Y este... Este verano vino mi hermano de Alemania. Y es vegetariano, él y la... Bueno... Yo qué sé. Vegano, o... Lo que sea. Y... Flexi vegano. Flexi vegano. Y una amiga de aquí nos iba a invitar aquí a un pueblo a la bodega. Ah, joder. Y la pobre chavala muy nerviosa. Joder, ¿y qué les compro? ¿Qué les llevo? Porque claro, pues... Verduras, tal. Pues compramos... Movidas de tofu para él, ya está. Y... Y digo, bueno, tú compras unas cuantas cosas. Y yo me encargo de ir. Y voy a por una tortilla. Qué opa. Que encargo una tortilla. ¿Y eso qué voy a...? Voy a llevar a encargar la tortilla. Y... La llevo al pueblo. Y me cayó. Y me cayó una bronca, tío. Porque la cogí de... Que se estina con queso de cago. Para los veganos. Claro, no. Es que, hombre... Es que... Hombre, y si eran veganos, el huevo como que tampoco. No, no. No, no. Es que lo haces y yo, pero... He dejado seguir la historia. Joder, ¿cómo? Esa es una nava. Es una tortilla. Bueno, me cayó una... Joder. Hombre. Y te comiste la tortilla entera, tú. Hombre. 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 Te triunfaste, al final. Quiero comer yo tofu. A ver si se la copió, ¿no? Se la compró. A comerse la del entera. Uno de mis mejores amigos pasó de cenar todas las noches en el Burger King a hacerse vegetariano. Pues a lo mejor esa fue la razón por hacerse vegetariano. Claro. No, no. La razón es que se echó una novia vegetariana. Venga, no. Si no, luego de que... Igual que mi hermano. Pero, vamos, que... Esto es como el típico... Fiestero de los noventa. Que con treinta y tantos se hizo de puntista. Aquí estamos, pues, unos cuantos. Hombre, yo en los noventa era joven, pero a los dos mil era joven. Pero... Oye, ¿y tú? O sea, me olvidó preguntarte el otro día. Siendo universitario, ¿de dónde sacabas tú la posta para los cromos? Me haces muchos sacrificios, tío. No, no, pero ese fue el año de mi primer curro. Ah, vale. El último año de carrera que trabajaba también. Vale, vale. Sí, sí. Vale. Yo he pasado mucha necesidad en el carrera. Sí, siendo adolescente no has pasado necesidad económica, no es que no has pasado bien la adolescencia. Mi adolescencia ni nada. Uy, que están doblando a Raki. Ahí está. Voy primero. A la pasadita. Mira lo que dice Richie Pérez. Dice que él le pasó al revés. Que él fue el primero ciclista y después parrandista. Bien, bien. No, no. No, no. No, no. Con eso se me hace, tío. Hay gente que le gusta, que no ve el fin de irse a casa. Que quiere la última. Siempre la última. Hay gente que no. Que sabe decir basta. ¿Tú de cuál eres? ¿Para qué? Eh, no tengo el día. Un término medio, tío. ¿Por el día? Por el día no tengo... No tengo paraporte. Por el pase tardeo. Una puya paquita. Ojo que está Prezi, eh. Qué paseíto se está dando. 166. Vamos, va silbando. 166, zona 1. Me dicen Luis. Me dicen vámonos. Nos volvamos de latineo. Mira, tío. Me quedo en mi casa viendo la peli de 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 la peli. Solo por la peli de la peli de la peli de la peli. Solo por la peli. De latineo, tío. De latineo. De latineo, tío. Uf. Eso que coño es, tío. Escucha. Suena... ¡Vámonos de latigazos, tío! Es latino, ¿no? No sé de ahora bailar reggaetón, ¿no? Sí, sí, a perrear, eh. La chineo es perrear, ¿no? Sí a perrear, tío. No he perreado en mi vida, Julio. No bailé ni en mi boda, tío. Joder. Pues yo no he habido boda ni me había bailado. Que si me casara ahora que se ha puesto de moda esto de que entran los novios así bailando y tal y cual. No sé, tendría que buscar una alternativa, tío. Tendría que contratar a alguien para que bailara por mí o algo. ¿Y tú crees que no vas a bailar en los billares? Bueno, ahí, pero ahí es un penticomité. Yo sé, ahí es el problema. Yo soy un pago de aquella, tío. Sea donde sea. Ay, pues sigue todo más o menos como estaba. A ver... Unos tres barridos a bajar el ritmo porque va a 155 pulsaciones. Sí, pero sigue teniendo... El pergusón iba desencadenado. Han bajado el ritmo, han bajado el ritmo ambos y... Es que... Alba de iros ya lo veo por detrás. No, no queda. Ha vuelto la ventisca. Ha vuelto la ventisca. Sí, pero mira Paco si son como se le pegan, eh. Escoliner. A ver, no sabe. Escoliner, mira que tengo aparatos tecnológicos, pero cascos la verdad es que no tengo muchos. Es que si no te regalaba tres, porque es que... No dio una espuma de esas, tío. Es que creo que es Luis Ángel, no es escorano, eh. Ah, bueno, puede ser que ahora sea Luis Ángel, sí, sí. Es verdad que ahora no estabas una de novedades. Sí, sí, gracias Luis Ángel. Sí, gracias Luis Ángel. De los cuales estamos siete aquí, o siete u ocho en Discord. Venga Miguelín, descansa un poco. Me tienes a diez, ahora te llevo un poco yo. Oye, ¿quién es siempre Chava? Todos mis respetos, eh. ¿Eh? Hay un usuario en Twitch, siempre Chava. ¿Siempre Chava? Sí, sí. Sí. El otro día, entró máquina baja a Discord, tío, y se volvió a salir. No pudimos ni preguntarle quién era. Ni el donador, Pablo, no sé cuántos. Es verdad, tío. El donador. Nuestro... Un poco... Mecenas. Adiós, Miguel. Se ha cambiado el nombre ya, por fin, ahí en compañeros. Muy bien, sí, señor. Sí, señor. Vaya, Pablo Mago, tío. Bueno, mañana segunda etapa de la liga, petaceta, eh. Mañana toca llano. Participación rusa, ¿no? Por lo visto. Sí. ¿Dónde es el recorrido de mañana? Es TikTok, creo. ¡Uh! Tempus Fugit. Perfecta para hoyo. No, no, yo comento, yo comento. Yo también. Tempus Fugit. Tempus Fugit, eh. Pablo en latín. Hay que aprender alguna cosita en ruso y le manda un saludo. Vale, vale. Yo en ruso solo me sé... Yo no sé nada. Bosca. Movida soviética, tío. No hagamos el ridículo sabiendo que nos están viendo. Esmirno. Yo he pensado lo mismo. Los mongolos. Los mongolos. Hombre. Rich y yo hemos pensado lo mismo. Esmirno. Una lista de... A ver, pues, super plumero. Otro bosca. Bosca que es agua, en verdad. Ya, pero a ver, escucha. Si nosotros no queremos que nos etiqueten con el flamenco y los toros, tío. No podemos decir Esmir, Roza, Sputnik. Es que si llega a traducirle la emisión del otro día, tachándole de dopado... Sí, sí. Escucha, pues, empezamos. Eh, Kurnikova. Ojo, eh. ¿Quién más había por ahí? Ya no me acuerdo de más rusa. Xarapova. Xarapova, claro. Xarapova, tío. Y Zinvalliva. ¿Qué? Y Zinvalliva, tío. No, esa era ucraniana. No, la rusa, la rusa, la rusa. ¿También? Sí, sí. Alshabi, sí. Alshabi, cago de él. Como soviética, como rusa. Busca, ¿no? Busca, la rusa. Sergui, busca. Eh, también era... No, creo que no era rusa. No, pero ruso, ruso no era. No, bueno, claro. La de Resi y N-Vil. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Es rusa o no? Espérate, espérate. Te lo digo. Mila Jovovich. Esa. Ah, pero a mí sí la película. Madre. Sí. Ucraniana también, tío. ¡Oh, Arrey, nos ha parado! Nos está esperando. Bueno, en verdad nació, claro, cuando nació era Rusia, vamos. Claro. Hagamos a buscar celebridades rusas. Sakarini, eh. Con Nietzsche. Con Nietzsche. Por Nicoana. Irina Saik. El grande Sakarini. Hostia, Kafelnikov, tío. Kafelnikov, sí. ¿Qué se llamaba, no? Genny Kafelnikov. Sí, el Genny Kafelnikov. Sí, sí, sí. Y sí. Khabib Nurmangov-Metov. Y los… ¡Marak Chafi! Dani, ¿los enanos de TikTok son rusos o ucranianos? Los que se pegan. Los viejovenes, esos. Que eso se me va a prender el nombre, por ejemplo. Y tengo si se llaman esos, tío. Que se muadísimo. Hostia, mona, tío. Bueno, Barrero, no sé qué le ha pasado. Se ha parado. Bueno, va más flojito. Ahora mismo es de noche. En el circuito. Me deprime bastante montar en Zwift de noche. Ah, pues a mí me gusta. Eso tenía que cambiar, tío. Y la yo vi es quitarla. Sabes lo que pasa, que montas todo el pañal, hostia. Sí, claro. Ya. No, cuando he montado las tapas de la liga de ZRL, bajarme el rollo de noche, uff. Sí, sobre todo después de... Es jodido. Después de... De dar tercera. Sí, bueno. Solo de menos, casi. Te sacas la chorra, hombre. Una joya, tú. ¿Cómo que solo de menos? Sí, hombre, porque sabes a lo que vas. Es decir, eso afecta... No afecta psicológicamente. Lo deprimente es que sea de noche. Lo otro es físico. Pero tú te crees que... Es peor el dolor psicológico que el físico, Racky. Recuérdalo siempre. Pero el encotirador que dice Richie Pellera finlandés. Ah, bueno, Basilic Taitsev de... Sí, de Enemigo a las Puertas. Peliculón. Peliculón, peliculón, sí. Paolo, ¿tú crees que alguien que está corriendo a ZRL está mirando al cielo? A ver si sería de noche, tío. No, claro. A ver, ya cuando estás metido, no. Pero cuando bajas, ya... ¿Qué vas, tío? No, es lo que yo quisiera. Si yo no levanto la cabeza, es manilla. Bueno, a lo que voy, que a mí no me gusta el twist que sea de noche. O sea, lo entiendo, pero me deprime. Por eso, por ejemplo, el circuito este de Nueva, Neotokio, no me mola. Pero es que es más, hay veces que es que no se ve nada. Hay veces que es que se hace de noche y no se ve nada. Oye, el Ferguson este da datos rarísimos. Va con un B-Cool, pero vamos... Es que ni te pagan la apuesta de lo que... El otro día había bien, no sé si fue en la página de Switch Insider, que había una actualización para los B-Cool del 2014, o no sé qué leches. Para el tipo de transmisión de conectividad. Me pareció leer, ¿eh? Así, entre líneas. Vale, pero pueden actualizar, pero eso no va a cambiar nada. Es que estuve buscando la página esa que se podía poner de datos. En... No sé cómo se llamaba, esta que te dice, normalizada, que llevas la media, el pulso, ahí que te hace una pantalla. Estoy en el análisis, ¿eh? Y se la ha echado bien. Ahora, aquí, puede ser que la actualización que le comentas es cuando al B-Cool, metió en el protocolo B-T-L, A-N-T-L-Truth, B-T o B-T-L. Es que no me la quería, Luis. Pero sí, sí. La gente que no había actualizado su día, ahora mismo no podía utilizar el B-Cool, por ejemplo. Solo servía para B-Cool. Claro, pues ahí está el tema. Ojo, pues vea ese un poco de utilidad para la sociedad, que es que me acaba de mandar un WhatsApp mi madre, que está siempre pendiente de estas cosas. Si os llaman, supuestamente del Ministerio de Salud, para una tercera dosis de refuerzo, y os piden datos como el email, la dirección, teléfono, etc., que por lo visto es una estafa. Ya te digo, no me la pidieron por la primera vez. Más estas movidas siempre. Bien, bien. Pero Ferguson, 20 vatios kilos, todo correcto, Ferguson. No, pues nada. A lo mejor... No va a ser en Zeus Power, pero si fuera en Zeus Power, seguramente merecería ser descalificado. Ferguson. Igual se está postulando para volver al banquillo del Manchester. A lo mejor es real, eh, pero me extraña mucho que una persona vaya a esos tirones y luego de 1.700 vatios en el sprint final. A por poder puede ser, pero tiene que ser un P-Star de la hostia. Bueno, ¿qué tal, Coyo? ¿Ha ido bien? Bien, bien. ¿Has ganado? Bueno, si al pergusto de los P-Trans, sí. Sí, sí, lo filtran. Creo que no está en Zeus Power. Y si no, pues vamos. ¡Qué puta cosa! ¡Vamos, Aitor! ¡Vamos, vamos, Aitor! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Bielielov! ¡Ojo, Aitor! ¡Ojo, Aitor! En la misma meta adelantado. A ver, encima, Wilsé, estoy corriendo para ponerlo. A ver. El comodín. Eh, cumplido. Cumplido, efectivamente. Máquina baja también tienes. Ah, cumplido no está. Ah, que no está. Aquí, Barco cumplido. Barco cumplido. Aquí está, aquí está, llegándose. Ahí lo tenemos. Gabriel Villar. Ahí junto a Nacho, bien te veo, que Nacho, bien te veo, a veces es Cés, a veces es Petazeta. Sí, sí. Estaba jugando ahí en la cuerda floja. Estaba, estaba calentando en Neokio y he visto a un Petazeta con la equipación bike and beer, tío. Me ha vuelto loquísimo. Pues, sanción. Oye, ¿sabéis cómo se consigue la equipación de Cés? Que me gustaría tenerla. Ah, en el juego. ¿En serio? Pero tú la tienes, ¿no? No, no, yo no la tengo. Ah, no, pensé que la tenía. Hay que solicitarse a la... A la... A... A Ministerio de Defensa. Sí, sí, sí. A Ministerio de Defensa. Entonces, entonces no me la dan. Me parece. Cuarenta y no. Prueba. Pues, es que justamente ayer que estuve en Neotokio me crucé con Mario Maestro de Cés y nos saludamos. Mario Maestro no... ¿Cómo se llama? Este no, Mario Maestro. ¿Cómo se llama este otro chico que está en Cés? No me acuerdo ahora el nombre. Igual si cambias de nick y les mandas tu idea y tal, a lo mejor cuela. Sí, sí, va a colar. Magomar, efectivamente. ¡Ah, Magomar! Joder. Joder, ¿cómo ha sabido la conexión entre Mario y Maestro? Bueno, porque es que Magomar creo que se llama Mario, creo. ¿Ah, sí? Sí, es Mario Gómez Martínez o algo así, creo, es cual. Ah, mira. Tiene sentido. Muy buen chaval, ¿eh, Magomar? Sí, sí, sí. Es el que organiza toda la liga de Cés. Entonces, dentro de poco empezará, si este año hacen. Pues a ver si saben los resultados. Todavía no, eso está en live. Y en B, pues, yo creo que ha ganado Yulof, porque el Martin Dawson es César. Y sí, sí, Yulof. Javier Puste, que ha sido tercero. Y Miguel Ángel, Aparicio, décimo. Un décimo. Bueno, la semana que viene ya sí ponemos no draft, ¿no? O ya lo dejamos así. Y en C, ha ganado Pepe Brenes, del Patri. Pero en verdad es que esa cosa se debía poder modificar a través de la aplicación del tema este de los clubs, ¿no? O sea, debería ser una casilla que marque o desmarque y fuera, ¿no? Toda esa... Sí, sí, pero está hecho así. Está hecho como está hecho. Ya, 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 ya. Vamos, que es un motivo central, pero que en principio, yo qué sé. Que también, volvemos a lo de siempre, es más trabajo para ellos, que tienen que hacerlo si dieran la posibilidad de que los clubes lo gestionaran, pues, no sé. Yo creo que somos de los clubs que más cambios pedimos con formularios, ¿no? Seguro, seguro, ¿eh? Porque hay muchos que solo cambian el recorrido, pero es que nosotros cambiamos nombres cada dos por tres. Sí, sí, sí. Del evento. Y últimamente hemos estado, y bueno, ahora con el tema este de la actualización de las descripciones de los eventos y demás, pues, pero últimamente hemos estado bastante comedidos para lo que éramos al principio. Sí, sí, sí. Porque ahora podemos cambiar nosotros ciertas cosas. Claro. Pero antes, o sea, es que yo creo que había tres personas solo para nosotros. Sí, sí. Habría que ver también, vamos, o sea, un montón, ¿no? Pero, ¿cuántos equipos tienen eventos? Bastante. Por curiosidad, vamos. Sí, sí, no, es bastante, pero quiero decir que yo que sé. De todos los equipos que hay en Swift Power, que son un montón, no hay gente que cuatro amiguetes se juntan a hacer un equipo. Pero hay muchos también que tienen solo uno o dos eventos, a lo mejor, a la vez, en toda la semana. Yo no quiero decir nada, pero Raki tienes a 20 segundos a Presi, a cuatro kilómetros de mitad. No me ha pegado el palador, tío. Estaba recortando, pero no, no llego. Dale, 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 y que sí, que sí. Se quita al Goku y revienta a los Nesbitts. Y lleva tres semanas sin pasar de 200 vatios, tío. O sea, yo creo que el día que sprintes, faltan las pielas, tío. No, pues tengo que hacer ahora, dentro de ocho minutos, acelerones de cinco segundos. Bueno, quien dice ocho, dice seis. Claro, ya. Hasta saltarte el bloque este, coño. Venga, vamos. Que luego me pegan la hostia, ¿eh? Pero te quedará lo mismo de aquí a ocho minutos que de aquí a cinco, porque te quedan cinco minutos para llegar a los seis. Más o menos te cuadras, y te quedan cuatro kilómetros, sean seis minutos. Y no tenía... Madre mía, que calamity acabo de ver, señor grupo. Madre mía, que calamity. Alguien se le ha enganchado la toalla en la cadena y el guiador delantero. ¿Ha preparado una? ¡Uuuh! Eso... Paco cumplido, estos son dos puntitos calamity, pero bien ricos. Yo he visto cuadros partidos de caídas de rodillo, ¿eh? Madre tó. Sí, sí, sí. De sprintar, caerse, y claro, como ir fijada a la rueda de atrás, y partirse el tirante de atrás. Y luego, tener los Santos... Tener los Santos World e ir a la casa a decir que había tenido el cuadro. Y dije, hombre, ¿será porque te has caído, no, mamón? Esto fue cuando había la polémica de desimiter la bici nueva en el rodillo y tal. Y yo les decía que yo, en todo el tiempo ya cuando estuve en CES o en Tietaceta, no me había escuchado de cuadros rotos en el rodillo. Yo de Maríares, Maríares, directamente... Pero no tiene que ver con el rodillo, eso. No tiene nada que ver con el rodillo, pero del sudor, tío. Claro, sí, sí, sí. No se ve en fotos por ahí que es una valoridad. Sí. Pero, claro, entonces el Chávez dice, hombre, yo sí, hombre, ah, tú rompiste pero no por el rodillo, porque te pegaste es una opción. Nah, son típicas leyendas urbanas de estas que, yo qué sé, se van haciendo la pelota más grande que a ver. Ojo, que más ese está haciendo como barridos, eh, te está esperando, eh. Uno con uno, uno con tres. ¿Cómo te vacila el Prezi, tío? Esperando para reventarle en el sprint. Omejé el Prezi, déjate, el Prezi cuando estaba en forma, al sprint era peligroso, eh. Era un poco, era un poco calepiguan, eh, así bajito, pequeñito. ¿Que te ha untado a ti el sprint, M.A.S.? Sí, en CES, cuando estaba yo, cuando empecé en CES. A mí también, a mí también. Eh, 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 ¿cómo se llamaba el otro? Ah, ah, sí, sí, ¿cómo se llama ese? Una que no han mandado esos dos aquí pa'l pelo. Hostia, ¿cómo se llamaba? El Prezi se quedaba en el pelo. Ah, Tirún, Tirún, sí. Tirún. Eso es. El Prezi se aceleraba antes de los repechos, tío. Y lo hacía, el cabrón, lo hacía muy bien. Éramos todos muy, muy jóvenes. Y él sabía lo que hacía. Sí, sí. Como vino la época de la rotoreta y claro, no hubiese quien... Vaya, la rotoreta, la rotoreta. URZUS ahí le hizo, vamos. URZUS le hizo un traje con la rotoreta. Luego nos enfadamos, ¿eh? Ya, pero yo no estoy sacando conversaciones privadas, ¿eh? Sí. Están retransmitidas, están retransmitidas esas carreras. Y todas tus comentarios también. Ya te lo he dicho, no te lo he dicho. Que cierro la misión y os mando a la mierda, que la rota es mía. Os muteo a todos y empiezo aquí a hablar. Bueno, entonces dices que mañana vas a emitir la Liga Petasita, ¿no? Sí, 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 mañana nada más. Si no me cambia de horario de trabajo, estaremos ahí. Pero qué cabrón, si es que me estás pegando. Me estás pegando, sí. Me estás pegando, chico. O sea, la emisión está aquí, estamos esperando por vosotros, para ver un bonito sprint final. Si no, ¿de qué cojones? Y vamos a estar viendo aquí tu Goku. Espera, a ver que está el Luis Ma, el Luis Ma nos está viendo la emisión. Luis Ma, ¿le permite saltarse un poco el Goku y hacer un aceleraje de 10 segundos? Creo que no está. No, lo que puedo hacer es... Me doy al lap, pero justo tendría que hacer... Tendría que quitarse. Ojo, ojo, que arranca el Prezi. Leandro Bancho, pregunta si él cómo lo hace él para ocultar los enterimientos al... Arranca el Prezi, arranca el Prezi. Hay que hacer el revés. ¿Has visto venir y se ha puesto a seis patios? Hay que poner nervioso. Venga, 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 que se te va. No, no puedo. Voy con... Llevo con Smith. Todo el evento, tío, me parece que era muy feo. Dejarle aquí a horas. Con Smith. Va, Prezi, párate un poquito. Párate un poquito, Prezi. Ojo, Smith. Yo hoy también he hecho un amigo noruego. Mira, 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 mira. El Prezi es el mejor, eh. El Prezi es el mejor. Ahora se para, ahora se para, venga. Me han agregado un montón de extranjeros, después de la social. El Prezi, Prezi, para, para, para. Tranquilo, 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 quieto, Prezi, quieto. Ya sé. Es que me imagino a Prezi en su casa y escojorándose. ¿Qué pasa, niño, Rocky? ¿En aquí? Y Iker al lado. Iker al lado yendo la carrera. Un poquito más despacio, Prezi. Un poquito más despacio. Pero si va a 167 de pulso el cabrón. Va, va de paseo. Va, está haciendo los deberes con Iker, tío. Está durmiendo el cabrón. Está durmiendo. Sí, sí, sí. A 160. Venga, 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 que estás ahí ya. A ver, qué bonito, eh. Qué bonito, dice. Fija, a ti. Fija, a ti que llegará, eh. ¿Cuánto será para llegar? ¿Cuánto será para llegar? Claro, claro, gira a 180 y llegan. Es que van a llegar el print and down, mate. Tío, ojo, Prezi 180 pulsaciones, eh. Se te ha ponido nervioso, eh. Uy, 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 uy. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No, 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 no. No, 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 no le ha saludado, le ha hecho un fuck you. Vamos, Prezi, va. Engánchate a Smith, engánchate a Smith. No, no, no. Qué cerdada. Qué feo lo que ha hecho Rakitic. Y eso no lo hubiera hecho en la vida. O sea, no puede ser al presidente, además, eh. Que ahora se para, porque se lo hemos dicho, pero vamos. No se puede ser más bien. Qué feo, tío. En la calle no hay huevos, eh. En la calle no hay huevos. No, no, no. Este bronchone no se lo haces. No, no. Vamos, Prezi, junto de la mano. Venga, con Smith. A ver, ahí. Hostia, con la hambreta, eh. Qué poquito espectáculo. No ha habido espectáculo, pero bueno. Vamos, niño. Venga, Rakitic. Venga, Rakitic. Ahí. Ahora le dejas ganar, ¿no? Sí, sí. Mira, tarjeta amarilla. Totalmente, Axiel. Llega, no harías. Te saco una tarjeta amarilla. Vamos, que era igual, ¿no? Segura, la de atrás. Me ibis a joder igual, ¿verdad? Bueno, pues nada, nos vemos mañana alrededor de las 7 y 10 de la tarde, quizá las 7 y 20, ¿no? Sí. Con buena presencia de nuestros amigos rusos del MTB Training y toda la artillería de TKZ en un circuito así llanito, que va a ser divertido. Vuela volata, pero hay gente que está ahí preparando alguna encerrona en grupo. Pues nada, nos vemos mañana, gracias a toda la gente que ha estado en el chat, suscribiros con vuestro Prime o si queréis pagando, todo va a repercutir a nuestra comunidad PTZ y gracias a Rakitic, a Aitor, a Elisao y a Paolo y a Luis Ángel por la misión de hoy. Gracias, tío. Un saludo. Hasta luego. Venga, gente. Un abrazo.